Lamentablemente el pasado carnaval se ha convertido en la peor pesadilla de Jessica Mouton. La Miss Bolivia Universo 2011 fue detenida y posteriormente llevada a celdas de tránsito en Santa Cruz de la Sierra, inicialmente por conducir en estado de ebriedad. Se ha hecho la imputación como corresponde por conducción peligrosa y resistencia a la autoridad. Le ha impuesto presentación semanal ante la fiscalía y una fianza de 5.000 bolivianos. El informe es clarísimo, simplemente se la aprendió porque estaba conduciendo en estado de ebriedad. La presión de las autoridades que llevan adelante este caso fue negada por la Miss, y es más, ella asegura haber sido agredida físicamente al momento de su detención. Miren, solamente miren mi brazo. Miren, esto, ellos me agredieron, porque me quisieron sacar de mi vehículo, a la fuerza. No, no estaba en estado de ebriedad. No, no estaba en estado de ebriedad. Los reclamos de Jessica Mouton fueron minimizados por el fiscal asignado al caso, ya que según existen muchas evidencias, que la culpan de haber conducido en estado de ebriedad y golpear a un oficial al momento de su detención. Cuando estuvo en instalaciones de tránsito, no hizo caso a los ordenados por la autoridad y eso provocó que hayan ciertas lesiones en la humanidad de una policía. Hasta el momento, Jessica Mouton ha preferido no brindar ningún tipo de entrevista. El lunes 18 tendrá que prestar su declaración informativa por la agresión a un efectivo policial cuando fue detenida por conducir en estado de ebriedad. Por otra parte, la Casa de la Belleza aún desconoce la verdad contada por la principal protagonista. Jessica Mouton no ha aparecido por promociones gloria y su directora general, antes de dictar alguna sanción a su miss, prefiere primero escucharla. Bueno, la Casa de la Belleza no te puede dar en este momento una posición oficial ya que los ejecutivos están de viaje, están fuera del país, entonces ellos tienen que enterarse primero de la situación. Jessica tiene que venir a hablar con ellos para que nosotros podamos dar una posición exacta. Bueno, Jessica luego del incidente que tuvo, ¿se ha personado por acá por la Casa de la Belleza? No, Jessica no ha venido hasta aquí, así que estamos esperando que llegue la señora Gloria para que pueda hablar con ella. Tú como vocera oficial, ¿cómo crees que afecte a la imagen de Jessica Mouton como Miss Bolivia, todo lo que ha venido sucediendo? Bueno, este es un problema de manera personal, pero esperamos que de aquí en adelante no le afecte a ella. Un error lo puede cometer cualquier persona, nadie escapa a esta situación, todos somos humanos, los humanos nos equivocamos, pero lo bueno es saber reconocer las cosas, entonces esperamos que todo salga bien y que todo se solucione lo más pronto posible. ¿Cuándo llega la señora Gloria? Este fin de semana. Jessica Mouton Miss Bolivia Universo 2011 aún tiene dos años más de contrato con su agencia y si recibirá o no alguna sanción por parte de ella es todo un misterio.